¡Aquí! 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 Dios, que hablará Y Dios, que cumplirá Cada pacto hasta el final Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer Y a pesar de la fuerte tempestad firme es pared Y aprenderá ese corazón a confiar en el grande Gran es tu fin de libertad a mí Gran es tu fin de libertad a mí La mano y la noche ven y la carne Gran es tu fin de libertad a mí Gran es tu fin de libertad a mí Gran es tu fin de libertad a mí Y permanecerá y tu historia Destificará que eres lo mejor A pesar de la fuerte tempestad firme es pared Y aprenderá ese corazón a confiar en el grande Gran es tu fin de libertad a mí Gran es tu fin de libertad a mí En la mano y la noche ven y la carne En la mano y la noche ven y la carne Gran es tu fin de libertad a mí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!